Bueno, para conversar con un gran amigo, Rodrigo Vergara, gusto saludarte, estimado amigo. Debutamos hoy día, lamentablemente no se pudo ganar, Rodrigo, pero Chile dejó el corazón en la cancha. Sí, de todas maneras, pero igual, creo que todos los jugadores anduvieron excelentes. El aporte tuyo, vital, como siempre, goleador, no se te ha quitado esa mala costumbre que tienes tú, de conversar muy seguido con el sexto. Pero muy bien el equipo, bien, el equipo, porque jugamos un tremendo equipo, una altura impresionante, pero vendimos cara a la derrota, porque así está la cosa del básquet, aunque ya el gusto que sí, un par de jugadores más y la suerte sigue otra. Para mí ha sido una linda experiencia, te agradezco la posibilidad de haberme convocado también con tu ayuda, así que creo que eso conlleva que la amistad sigue presente por el básquet, que lo amamos los dos al básquetbol y hemos jugado bastantes años juntos también. Sí, porque de todas maneras, Pepe, tú siempre diste, ha estado mucho antes, y mi opinión fue siempre esa, que tú diste acompañado de siempre. Bueno, hay situaciones que se han dado que nos escapan a lo que yo pueda hacer de nuestra amistad que tenemos, pero llegaste en el momento oportuno y vas a seguir con nosotros. Gracias, amigo. Te felicito también porque jugaste muy bien hoy día, tuviste harto minuto y eso también vale, Rodrigo. Sí, bueno, difícil la posición que me hacen jugar con estos tremendos monstros, tenían dos metros, jugar abajo cuesta mucho, pero hicimos lo que hace el pitbull en la selección, morder, pegar y faltó que les pegara un par de muñetas y estábamos listos. Gracias, amigo, muy gentil. Igual, gracias a ti, Pepalito. Gracias, amigo.